¿Te han dicho tus clientes o ciertas personas que tus emails de tu empresa les llegan a la carpeta de spam o no deseados? Por cierto, para que quede claro, spam significa correo basura y hace referencia a aquellos emails que no se han solicitado y se envían masivamente para hacer algún tipo de publicidad no deseada. Esto es algo que cada día está pasando más frecuentemente y reduce los resultados de las campañas de email marketing. En el vídeo de hoy quiero darte las claves para solucionar y mejorar el alcance de tus emails y favorecer al máximo que lleguen y sean vistos por sus destinatarios. Hola emprendedores de la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Que tus correos lleguen a spam puede deberse a múltiples razones, pero una de ellas puede ser que la dirección IP del dominio de tu web, de los correos donde está tu negocio, esté puesta o esté metida en alguna lista negra clasificada como spam. O dicho de otro modo, que te hayan metido en una lista de correo potencialmente no deseado. Esto a veces sucede cuando envías emails con alta frecuencia desde alguna dirección de ese dominio. Y esos envíos generan malos resultados como pueden ser altas tasas de rebote, lo que hace calificar a tu dominio como spam. Otra razón por la que tu dominio puede estar en una lista negra es que el servidor donde lo tienes alojado haya sido hackeado y se realicen envíos masivos desde el mismo sin que te des cuenta. Esto, aunque no te lo creas, es algo que pasa con bastante frecuencia, por desgracia, y quizá no lo sepas y te esté pasando. Sucede también que cuando un usuario recibe emails que no quiere, lo marca como spam o como correo no deseado. Y esto hace que, por un lado, los siguientes emails a este usuario le lleguen a tu bandeja de spam y además envía una notificación a los proveedores de email, como pueden ser Gmail o Yahoo, como que es spam. Y esto lo que hace es bajar la reputación de tu dominio, lo que afecta a la recepción para otros usuarios. Puede que te estés preguntando, vale, Juan, pero ¿cómo sé si mi dominio está en una lista negra? Bien, para comprobar si tu dominio se ha metido en alguna de estas listas, entra en la herramienta que te dejo en la descripción del vídeo, mxtoolbox.com, y lo podrás comprobar. Si tu dominio se encuentra en alguna de estas listas, lo más fácil es solicitar a tu servidor que te cambien la IP. Pero eso sí, debes comprobar la razón de que te metieran en esta lista, si ha sido por un hackeo o porque realmente se estaban haciendo envíos de email poco adecuados, ya que de ser esta última opción, si no dejas de hacerlo, te va a volver a suceder lo mismo. Por lo que debes buscar el motivo antes de implementar la solución. Pero también hay una manera de ganar reputación, y es que cada vez que un usuario indica que tu correo no es spam, este gana puntos de cara a la entrega para otros usuarios. Por lo que una cosa que puedes hacer es avisar a los usuarios que sí quieren recibir tu correo, que lo marquen como no spam para recibirlo, y con ello ganarás reputación. Otra opción es que te añadan a las listas de contacto, de esta manera te aseguras que lo van a recibir. Algunas empresas usan esta estrategia, como puede ser Ikea, tal y como te muestro en esta imagen de uno de sus emails. Otra cosa que puedes hacer y que es más técnica, es pedir a tu servidor que active lo que se llaman los protocolos SPF y DKIM, así como el registro PTR. Aunque esto es un tema técnico, díselo a la persona que te lo gestiona y sabrá lo que tiene que hacer. Te dejo en la descripción del vídeo un enlace con más información, pero lo mejor, como te digo, es que hables con el departamento técnico para que te lo implemente. Y si aún así sigues teniendo problemas, te dejo en la descripción también de este vídeo los enlaces directos para ponerte en contacto con Gmail y con Outlook para que revisen tu caso. Este tema a mí realmente me preocupa porque yo creo que el poder crecer en volumen de leads es relativamente sencillo, porque eso es escalarlo como te vamos a comentar y como hemos hablado en un momento. Lo que me preocupa es esa conversión por reputación que tenemos. En los últimos 15 días se han recibido varios comentarios y te los voy a leer literalmente. En los últimos 15 días, donde está bajando un poco, está bajando bastante la reputación. Hay un problema claro posterior a la recepción del lead. No me atrevo a decir en qué fase, en qué persona concreta, pero hay un posterior problema donde, os digo, esto que estamos leyendo es el de los últimos 15 días. Entonces, realmente ahí está habiendo un problema porque además genera una reputación negativa y nos encontramos como emails de estas personas que ni siquiera contactarán ya con nosotros porque ven que tenemos una baja reputación, muchas críticas y dicen, yo creo que es un problema que debemos trabajar por encima de todo y máxima prioridad. Al margen de que se siga trabajando en conseguir mejor leads, cualificar mejor, por supuesto eso es importante, pero si ya va a haber un porcentaje que estamos perdiendo por lo que están diciendo de nosotros en la red y por el trato que esa persona percibe que le damos, ahí estamos perdiendo un gran potencial de crecimiento de negocio. Aún así, como luego mostraremos un poco más adelante, en la parte digital los datos siguen mejorando, pero a mí eso no me deja tranquilo porque que los datos sigan mejorando es bueno, pero imagínate lo que podrían llegar a mejorar si esta parte está bien hecha, si solucionamos este problema. Sí, bueno, pero aún así me gusta estar también consciente de todo porque al final es un trabajo de todos, es decir, el trabajo que cada uno ponemos suma los resultados globales de la empresa y aunque no sea directamente de marketing, pero creo que es importante que al final todos veamos todo y intentemos mejorarlo en la medida que podamos. Lo que instalamos fue un servicio que nos permite a tiempo real, nos avisa si hay un problema con la web, se cae. Es decir, es un servicio que está muy bien, que vale, no sé si eran dos euros al mes o menos, vale muy poquito, y en el momento, segundo a segundo, que le pasa algo a la web, a la persona que es el técnico que tenéis, no recuerdo su nombre, perdonadme, al informático, le llega un aviso a su email diciéndole, oye, se ha caído la web. Entonces, esto lo tenemos solucionado. Pues si os parece, continuamos, estáis viendo ya mi Excel y junio, hasta ahora ha sido el mes mejor de resultados, donde se han conseguido, pero se ha conseguido bajar casi a la mitad del precio anterior el coste por aviso. La pestaña de clientes cerrados, en el mes de mayo y junio, pues se han alcanzado los mejores datos en mayo, y lo vamos a traducir a los ingresos que esto ha producido, y en el mes de mayo, se ve facturaros, que supone casi el 40% de facturación total, que viene desde Canal Digital. Entonces, creo que los datos es para estar relativamente contento, porque creo que, como podemos ver, la progresión es muy buena, el porcentaje, el coste de adquisición. Ahora bien, insisto con lo de antes, lo que a mí me mantiene preocupado, aunque no sea directamente parte mía, pero es que, joder, si los datos están mejorando, son buenos y tenemos problemas, si solucionamos esos problemas manteniendo esto que tenemos, estos datos van a ser mucho mejores, por lo que el coste de mejora que hay interno es muy bajo, versus el beneficio que podemos obtener de toda esta parte. Es decir, yo lo trabajaría en la parte de validación de los leads, porque creo que, como comentaba aquí, hay una parte importante de leads, que no se están cualificando correctamente y se están descartando cuando son posibles clientes, y luego, otros que son posibles clientes, por puntos de fricción que tiene con la parte de atención al cliente, project manager, quien sea, están descartando. Entraría antes en esa parte, antes de escalar, en más inversión publicitaria aquí. Creo que por ahí está el crecimiento principal. Si no, como sabes, lo que estamos también haciendo era coger datos. Es decir, yo creo que ahora que hemos cerrado el primer semestre de año, yo creo que es el momento adecuado ya para medir absolutamente todo esto. Pero al final lo que necesitamos serán datos para también tener una base consistente con el que tomar decisiones acertadas y no equivocarnos, obviamente. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los resultados. ¿Te está pasando esto con los emails que llegan a las bandejas de spam? ¿O te entran emails que quieres a tu bandeja de no deseado? Tan solo por dejar tu comentario, entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!